Mi corto se llama Mi Vanidad, es a partir de un cuento de Carlos Monsiváis que se llama Parábola de la Virgen Provinciana y la Virgen Cosmopolita. En 2007, Carlos Monsiváis me cedió los derechos y entonces a partir de eso ya fue que tuve el permiso para filmar el guión. En el cuento dos vírgenes se encuentran en un hospital y se confrontan. Y aquí es como también plantear desde los feligreses esta diferencia de clases sociales, la discriminación sobre todo eso.